a las fronteras. Bueno, ahí tenemos los que estuvieron en la reunión con el presidente Macri la semana pasada, saben que el presidente me empoderó, él usó ese término, por eso lo repito, para que sea el que me conecte con aduanas, con migraciones, y ya mi equipo ha constituido una mesa con los equipos técnicos, están empezando a hacer las primeras conversaciones, y yo personalmente me voy a poner al frente de esas conversaciones con los ministros, mis colegas, apenas termine la semana que viene. Sí, lo que aspiramos es que en ese contexto se puedan hacer presentaciones importantes para inversiones, vamos a tratar de que el gobernador Pazalacu me ha pedido participar, va a participar y seguramente va a poner de manifiesto ante los empresarios del mundo la oportunidad que Misiones en general, e Iguazú en particular, y el tema de los pasos fronterizos es un problema, si bien aquí es un problema, es un problema integral, nos pasa con Chile, nos pasa con... y vamos a tratar de solucionarlo integralmente. Es parte de los cuellos de botella que tenemos que solucionar para seguir creciendo el turismo en Argentina.